Resumen del enfoque de Peter Lynch en la inversión. Peter Lynch es un inversionista legendario que ganó renombre como gestor del Fidelity Mayelen Fund entre 1977 y 1990. Su enfoque en la inversión se basa en principios sólidos y prácticos. Aquí hay un resumen de algunos aspectos clave de su filosofía de inversión. Invierte en lo que conoces, Lynch abogaba por invertir en empresas cuyos productos o servicios entiendes y utilizas. Creía que los inversores podían obtener ventajas al entender completamente las compañías en las que invertían. Mantén la simplicidad, Lynch prefería empresas con modelos de negocio sencillos y fácilmente comprensibles. No creía en complicar innecesariamente el proceso de inversión. La paciencia es clave, Lynch enfatizaba la importancia de la paciencia en la inversión a largo plazo. No se dejaba influenciar por las fluctuaciones a corto plazo del mercado y prefería mantener inversiones durante periodos extendidos. No intentes predecir el mercado, Lynch desaconsejaba el intento de prever los movimientos del mercado a corto plazo. En cambio, aconsejaba a los inversores centrarse en la calidad a largo plazo de las empresas en las que invertían. Compra y mantén, su estrategia se centraba en encontrar compañías sólidas, comprar acciones y mantenerlas durante un periodo de tiempo significativo. Creía que las mejores ganancias venían de inversiones a largo plazo. La relación P barra diagonal E no lo es todo, aunque el ratio precio barra diagonal ganancias, P barra diagonal E, es una métrica comúnmente utilizada. Lynch argumentaba que no debía ser el único criterio para evaluar una inversión. Sostenía que factores como el crecimiento de las ganancias y la calidad de la administración eran igualmente importantes. Investigar antes de invertir, Lynch enfatizaba la importancia de la investigación antes de tomar decisiones de inversión. Esto incluía entender la empresa, su posición en el mercado, la calidad de la administración y otros factores relevantes. Estar atento a las tendencias, Lynch abogaba por estar al tanto de las tendencias y cambios en la sociedad. Creía que las empresas que se adelantaban a las tendencias tenían un mayor potencial de crecimiento. Estos principios resumen el enfoque general de Peter Lynch en la inversión. Su éxito como gestor de fondos y sus libros, como One Upon Wall Street y Beating the Street, han influido en generaciones de inversores. Sin embargo, es importante destacar que cada inversor debe adaptar estas ideas a su propio contexto y tolerancia al riesgo.